Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte Tres en mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que de perderte Que agromorta la dicha sonreía Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra candorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me devora Al ver que para siempre te he perdido Soñé a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño, vida mía Soñé que eras mi diosa, más la suerte Nuevos tormentos para mí tenía Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra candorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo fue en vano, solo ha sido Un sueño, la pasión que me devora Al ver que para siempre te he perdido Muchas gracias